Saludos cordiales, una vez más traigo otra obra de nuestro legendario escritor José María Arguedas. Esta oportunidad nos acompaña El sueño del pongo, que es un cuento muy breve que aborda una problemática conocida en la época que se desarrolló. Se trata de la explotación y el sistema de servilismo que primó en nuestras comunidades andinas de antaño. Sin más, espero que disfruten el video. Al inicio de la obra, el narrador nos va describiendo la relación que existe entre un pongo, que es una especie de siervo en la sierra peruana, y un hacendado, quien es aquel que está a cargo de una enorme cantidad de servidumbre. En ese sentido, el hacendado del cuento es un hombre desalmado que, de forma constante, ridicula y se maltrata al pequeño pongo que está a su servicio. Según lo que nos cuenta el autor, este particular desprecio se da debido a la miserable figura que posee el muchacho. Su cuerpo esquelético, su jerosa mirada, su miedo excesivo o su humillado carácter son algunos de los aspectos que encolerizan al patrón. Sin embargo, casi en la mitad de la historia y en un determinado momento, el pongo pide permiso para hablar. El hacendado se muestra sorprendido y, aunque con un tono de desprecio, o permite que éste hable. Acto seguido, el pongo narra el sueño que tuvo la noche anterior. En dicho sueño, tanto él como su patrón habían muerto. Ambos estaban en el cielo y completamente desnudos. El gran padre San Francisco, tras verlos, le ordenó a un ángel de aspecto nidio y puro que llenase de miel traída en una copa de oro al hacendado y a otro ángel de aspecto machacado y febril le dio la orden de llenar de excremento traído en una lata de gasolina al pongo. Al oír esto, el patrón se mostró satisfecho. Pero antes de que pudiera decir algo, el sirviente, con una inocencia por él, finaliza la historia, admitiendo que la siguiente orden del santo celestial fue que se lamieran uno al otro por una enorme cantidad de tiempo, mientras que el ángel maullado iba transformando su figura a la de uno tan blanco como el mismo cielo. Básicamente, en el cuento somos testigos de cómo un hombre, en este caso el pongo, ha normalizado el abuso y la injusticia. En ese sentido, la relación de poder planteada entre el sujeto explotador y el sujeto explotado es constante a lo largo de toda la obra. Tal es así que la denuncia del autor contra este sistema es evidente. El pongo se levantaba a pocos, narrarguedas, y no podía rezar porque no estaba en el lugar que le correspondía, ni ese lugar correspondía a nadie. Con este fragmento somos testigos de la posición del autor, pero al margen de todo ello, lo resaltable es la perspectiva desde donde éste critica el hecho. La forma, la estructura interna y el género contextual del cuento son particulares, pues el humor planteado desde un ángulo crítico es común en la literatura de alta calidad. A veces incluso hay momentos en los que el lector advierte una emoción repleta de incertidumbre, no sabe si reír o posarse en una suerte de lástima. El sueño del pongo es de los cuentos que nos hace reflexionar sobre nuestra realidad. ¿Hemos progresado realmente como personas? Si en un escenario que ha eliminado la esclavitud aún se mantiene ese pensamiento casi ideológico en los sujetos, ¿es posible hablar acaso de desarrollo? Leer esta obra es adentrarse en un contexto crudo, pero a merced de un estilo tanto estético como sensiblemente perfeccionado. Mi escena favorita se ubica sin ninguna duda en el desenlace del cuento, pues frente a esa percepción constante del maltrato, la impunidad y la humillación, Arguedas nos presenta un final casi poético en la que la figura del explotado triunfa entre comillas y lo más impresionante es que lo hace empleando el humor, que es una de las armas más usadas por la figura intelectual, llegando así incluso a plantearnos un cuadro irónico. Por el sorpresivo desenlace de la historia, la aceptable composición de los personajes y el particular estilo de su prosa, le doy una puntuación de 8.3. Mi cita favorita se da mientras todos los personajes de la hacienda se reúnen para rezar, acto seguido el patrón le otorga un lugar específico al pongo, en ese sentido esta frase muestra el gran malestar que el autor trata de transmitirnos, un dolor que se plantea como una denuncia contra la impunidad y la explotación. Bien, con esta cita me despido, espero que el video haya sido de su agrado, soy Enicta López y hasta la próxima.